¿Qué pasa con Xavi Oroz ? Xavi Oroz Estamos con Xavi Oroz El capitán del GBC del Teco GBC Xavi, hoy derrotan los Calcopa Pero bueno, es un paso más en el camino ¿Como lleváis la pretemporada? Cuéntanos un poquito Bueno, Egipto ha sido un nuevo pretemporada Lo que le hemos visto Lo que hemos visto es que lo que hemos visto es que Pero bueno, antes manda eso, hoy en día está la de hoy en un partido tan herada, pero bueno, no hay pruebas para arriba, no sé que la torre ni gran día, no es importante nada, ahora que preparárselo para el lixo, no es el asqueroso. Bueno, el otro día hablaba con el cane, me decía que Belpeco está intentando ya dar un pasito más y ya una vez conseguido asentarse al ACB, ahora además ser competitivos, ¿cómo está la plantilla este año? ¿Cómo lo habéis? Bueno, el siguiente te salió a hoy en día, hoy en día vamos a tocar el mundo, aunque parezca mentira, un jugador y un jugador, que lleva ya muchos años, Hay vinculado, ¿cómo se lleva el tema con la afición, como bien has dicho? A mí me ha gustado mejoría, con la gente que está más entregada, el proyecto... Bueno, tengo que irte a Anxema en Sanés, yo tengo partido en Bucaeracotaba al día, un salado a San, de todos los que me gustan, y a mí me gustan irte a seguir con la gente que hay un bebé de Torxen, y a mí me gustan, el tiempo me gustan, y como se siente el equipo? ¿Cómo se siente una pieza importante, una pieza clave? ¿Cómo tienes? ¿Qué tal con él? Azkenien peste de ser a sentitxenaiz, da coitxe per errolada euskett, da ni nere rolien naiko cómodo dando sentitxeraiz momentuz, egun ero mejoratzen, hondiken gause asko euskett para ligadontan asentatzeko, tan eren burubori da, así que poliki poliki un ero gause mejoratzen. Bueno, cambio de entrenador, se va Jorge, viene Sergio, ¿qué tal con él? ¿Qué tal con el buen día? Dezberdine da, baina nik uste beste filosofia transmititxei bu, dezberdine, baina horrek ez du esen ahi es obio, xarro danik, gu amolda emergía aldan askaren filosofia berri horret, bo hori askore berrixek di, ordu, ma bueno, ez da oso zai eusko alde hortatik gen, dan ontzaz berrixedan gauzo batzu di, así que nik uste poliki poliki hartuko du la, koplauko ala bene filosofia horret, ya, ez da pretemporádi hortakodau, ordu ma, ah bueno, omen tu usta ali, vea keng ustao, venga xavi, mucha suerte, xavi, 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 xavi.